Daños en los automotores y hasta accidentes de tránsito ocurrían en la regenerada Avenida Quito a causa de una brecha que se originaba a lo largo de la parte central de este acceso. Los conductores solicitaron de forma urgente una reparación, pues muchos caían en el hueco. Un poquito peligroso, si era un poquito peligroso, pero ahora ya que queden bien arregladitos, va a quedar bien. Va a quedar bien y no va a haber ningún accidente, ninguna cosa. ¿Por qué frecuencia usted utiliza el acceso? Pues yo porque tengo mi casa a cada lado. Riesgo y sería bueno que compongan para poder que no haya ningún peligro. La mañana de este martes, tras varias denuncias ciudadanas en este medio de comunicación, se dio paso a su mejoramiento con la colocación del asfalto, señaló el director de obras públicas del municipio, Elvis Escudero. Se encuentra realizando los trabajos de asfaltado de esta franja que divide la Avenida Quito, las dos calzadas, como un trabajo provisional, ya que inicialmente se tenía contemplado en este proyecto una protección de más o menos un 90 de alto, que por motivos de movilidad hemos decidido no colocar provisionalmente. Cristian Molina es motociclista, utiliza todos los días la Avenida Quito y consideró importante que se haya tomado en cuenta esta observación por los arriesgos permanentes. Porque tú puedes ver que la llanta de la moto es más delgada y alguien que no se fije puede quedar en medio. Imagínense en la noche, o en la lluvia, todo un mal accidente, perjudicados somos los ciudadanos, tanto para carro como para moto, aparte de los daños mecánicos que muchas veces se causan. Entonces me parece muy bien que ya se encarguen de arreglar ese problema. Con esta intervención se espera que los problemas de movilidad disminuyan. Solo falta la implementación de semáforos para garantizar una circulación segura.